Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número de mi celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de cierto a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste Juguete Llévate ese par de anillos Que nos compromete Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya Me llegó el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Lo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de cierto a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fagata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de cierto a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire